Iniciar que en años anteriores estos partidos políticos que hicieron mención hace unos segundos son partidos que están judicializados, es decir, sus juntas directivas fueron de alguna manera impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia y se desplazó a las juntas directivas originarias de esos partidos políticos, ¿no? Entonces, esos partidos, o sea, las juntas directivas de esos partidos no necesariamente están representando la voluntad político-ideológica de las bases de esos partidos y de esos militantes. Entonces, habiendo dicho eso, ciertamente hay una fuerte posibilidad de que se produzca algún tipo de anuncio, por lo menos con la información que tenemos hasta la noche de ayer. Sin embargo, la sociedad civil, como un todo, quizás tiene una posición distinta a la que pudieran tener los liderazgos, donde la palabra liderazgo va, entre comillas, de esos partidos políticos. Ahora, el momento en el que se haga el anuncio, o que será el anuncio, algunas personas, algunos analistas incluso dicen que ha demorado y que esta demora podría tener algunas consecuencias en el desarrollo de las candidaturas, así se decidiera. Sí, bueno, yo lo que pasa es que usted hace un muy buen planteamiento sobre el tema de las élites, y con su permiso, yo para responderle voy a hablar primero de las bases, pero no de los partidos, sino de la sociedad civil. La sociedad civil, en este momento en Venezuela, vive uno de los momentos, primero, de mayor desconfianza política en toda la historia, desde que se hacen las mediciones de cultura política y capital social, que se iniciaron en el año 1973, por un lado. Por otro lado, creo que hizo mucho daño a la sociedad civil, una esperanza que se tuvo con un mantra de tres pasos que todos conocemos, y que no se llevó a cabo en lo absoluto, porque la idea de la sociedad civil, o de la mayor parte de la sociedad civil, era lograr un cambio político, y la sociedad civil ahorita lo que está percibiendo con el tema, tanto de las elecciones, como con el tema de las negociaciones, pues es, por un lado, la continuidad, y por el otro lado, el fortalecimiento de un sistema que se estaba adversando. Entonces, claro que hay una parte importante de la sociedad civil, que toma esto con mucho cinismo político, con mucho descreimiento, a que estas elecciones y o las negociaciones produzcan un efecto político. Entonces, bueno, ese es el ambiente en el cual estos liderazgos políticos están tratando de tomar la decisión clásica en política entre lo que es la política pragmática, la política de los hechos y la política de la ética, la ética de los principios, de los principios políticos y sociales. Entonces, participar en las elecciones, pues significa aceptar que la institución que maneja las elecciones, que parte de un sistema hegemónico, este liderazgo se pliega a esa institución y acepta unas condiciones de muy poca transparencia, a pesar de que pueda haber alguna que otra auditoría de algunos de los elementos, pero por otro lado, se cede o se cedería en la parte, digamos, principista ética de lo que ha venido luchando la sociedad civil, de tal manera de que los liderazgos saben que están en esta diatriba y que cualquier decisión que tomen va a tener una repercusión desde el punto de vista político, no en el corto, pero sí en el mediano y en el largo plazo. Mientras se espera este pronunciamiento de la plataforma unitaria, también se espera el reinicio de este proceso de negociación en México, pues que se retoma este próximo viernes, tal y como se anunció. Quisiéramos también su punto de vista en relación con estas conversaciones y lo que podría marcar la diferencia en relación con procesos anteriores. Bueno, ciertamente esta es una negociación más de las 17 o 18. Yo la verdad que en este momento no tengo la lista en mis manos desde que se inició este sistema conocido como chavismo. Son procesos que van en paralelo. De alguna manera, el tema electoral y el tema de las negociaciones no embalde y no por azar están ocurriendo a tres semanas, menos de tres semanas de diferencia entre la una y la otra. Entonces, el punto es... ¿Me escucha? El profesor. ¿Le escuchamos, profesor? Le escuchamos, profesor. Sí, es que hubo una caída de la señal. Disculpe, por favor. Entonces, el punto precisamente es que estas negociaciones que se están llevando a cabo en México están rodeadas de algunos elementos un poco diferentes de negociaciones anteriores, por cuanto ya se ha visto que los elementos principistas no dieron resultado. ¿Cuáles elementos principistas llevaban en anteriores oportunidades las distintas oposiciones? Bueno, la retoma de una elección presidencial, habida cuenta de que la elección del 2018, según una enorme cantidad de personas y de países, no cumplió con los extremos legales y que ese tipo de elementos, lamentablemente, no forma parte de lo que va a ser el proceso de negociación.